y la verdad que hoy es un lindo día de sol y estamos acá justamente en un lugar muy específico de la ciudad, al oeste donde estuvo bastante tiempo abandonado, casi 80 años como te decía Juanjo, este camino y bueno, por diferentes lineamientos desde los ministerios de infraestructura de la provincia uno trata de manejar el agua por donde la naturaleza te da la posibilidad que son los bajos naturales en este caso, por una decisión del ingeniero Plasensotti se decidió abrir este camino número 23 que nos conecta con la vecina localidad de San Jeroenú del Sauce que casualmente, como dice Juanjo, se interfiere con el camino 7 que tenía una medida, como él lo dijo, de 4 metros 70 aproximadamente y hoy tenemos casi 15 metros 70 de ancho ese camino el camino 23 quedó conformado con 20 anchos como marca Catastro y bueno, la predisposición de los vecinos que han tenido la buena intención de colaborar en el corrimiento de sus alambrados y demás esta es una zona agrícola ganadera estamos muy cerca del arroyo estamos acá a apenas 1500 metros de distancia del arroyo Colastiné o Santa María pero para que ustedes dimensionen, desde este camino hacia el arroyo nosotros tenemos una pendiente de 5 metros en un kilómetro y medio o sea, tenemos muy buena pendiente el trabajo que se hizo fue de marcar el camino con sus cunetas correspondientes y en la zona del bajo natural se colocó una alcantarilla donde eso permite el drenaje de los campos que están hacia el este pero que involucran la pendiente hacia el oeste nosotros sabemos que desde el eje de la calle San Martín de San Carlos Centro a unos 2000 y pico metros para este lado tenemos un quiebre geográfico que hay una parte de la cuenca que vuelca hacia el este hacia el malaquí a los troncos y una parte que vuelca hacia el oeste que es el comité de Santa María que involucra toda esta macro cuenca lo que nosotros hicimos acá fue usar el sentido común y lo que la naturaleza nos brinda y entonces bueno, trabajando, un arduo trabajo porque muchísimas horas de los muchachos de la municipalidad retropala, camiones, motoniveladora, máquinas de arrastre esto estaba todo repoblado por maleza, mugre bueno, y hoy queda realmente de frente digamos a la ciudad deja de ser una zona inhóspita tal es así que esto también no solo que beneficia a todos los productores que circundan en esta zona sino que también involucra a los productores que gentilmente ellos corren su alambrado al límite que marca catastro pero también hay una gran realidad que los campos de ellos también se ven beneficiados no solo por el escurrimiento sino también por la parte ética digamos cualquiera que quiera comprar o vender una propiedad lo primero que se fija es el ingreso si tenés tendido eléctrico si hay aguadas, las corrientes si es inundable, si es un suelo apto para ganadería si es ganadero intensivo o sea, cuando uno va a hacer una inversión se fijan miles de cosas bueno, nosotros en este momento estamos inaugurando una obra que hace desde el inicio de la gestión que viene dando vuelta pero bueno, como ya saben y de público conocimiento la cantidad de obras que se han hecho en estos cuatro años realmente es insuperable y este camino es la continuidad de una vieja idea que cuando ustedes van hacia el lado sur el anteaño pasado inauguramos otro camino que hacía el mismo tiempo que este que estaba usurpado porque como no había transitabilidad no se requería en ese momento se inauguró ese camino que entra y que muere en vísperas del arroyo pero ¿cuál fue la ventaja de ese camino? la ventaja de ese camino es que cuatro de los cinco productores que pertenecen a ese camino hoy tienen ingreso directo a su propiedad y no tienen que estar haciéndolo por un permiso de paso y todo ese tipo de cosas entonces, digamos, hoy nos sentimos un poco contentos por haber podido terminar todo esto y obviamente lo estuvimos trabajando y haciendo cuando el tiempo nos ayudó y cuando se pueden hacer las obras fundamentales que son en esta época y lo importante es justamente esto de consensuar con los propietarios bueno, poder hacer las obras desde el municipio y no llegar a las situaciones que en alguna oportunidad hubo situaciones críticas en donde después cuando los periodos de lluvia llegan ahí están, digamos, los problemas y las obras después se planifican en este caso se están haciendo antes las obras, por supuesto, se planifican cuando se hacen, cuando hay buen clima, ¿no es cierto? bueno, ¿cuánto tiempo demanda aproximadamente la realización de esta obra? digo aproximadamente porque en realidad son obras muy grandes que llevan su tiempo a realizar la realización de estas obras y prácticamente estuvimos y entre tres y cuatro meses a full trabajando acá desde los estudios topográficos desde el corrimiento alambrado el zanjeo, el desmonte y un montón de cosas que se tenían que hacer para dejar inaugurado esto ¡Gracias!